... Hace ya dos o tres años, los responsables de la empresa se pusieron en contacto con la Comunidad de Madrid para no solamente explicarnos su proyecto y sus previsiones de desarrollo, sino sobre todo también para trasladarnos una necesidad que ellos habían detectado desde el punto de vista del mercado de trabajo, de la formación de las personas que se necesitan para este tipo de empresas. Precisamente por eso, y viendo las oportunidades que de cara al futuro toda esta tecnología y estos conocimientos ofrecen, decidimos este año introducir esa nueva asignatura en la educación no universitaria en nuestros colegios, que va dirigido fundamentalmente a conseguir no solo algo que ya es natural en las nuevas generaciones, que es el uso de las tecnologías, sino no a usarla, sino a crearla. Y como saben, a partir de este año vamos a impartir en nuestros institutos tecnológicos, en esos 15 institutos tecnológicos, esta nueva asignatura. Vamos a formar a coordinadores y a profesores, lo vamos a hacer también en los centros concertados, va a haber este año más de 2.000 profesores y coordinadores que van a estar dedicados a esta actividad. Y el objetivo, como saben, es que al menos 240.000 alumnos de los que salgan en los próximos años hayan realizado por lo menos dos años de formación en esta asignatura y a partir de allí tendremos 60.000 alumnos que habrán hecho todo el ciclo de secundaria con esta formación.